Como os prometimos, ya es hora de descifrar qué es el misterioso desayuno que tanto nos gusta. La respuesta era natto. ¿En qué consiste el natto? Muy fácil, son unas pequeñas judías de soja fermentadas de una manera especial a la que se le añade una salsa de soja tassi y un poquito de mostaza. Prepararlo es muy fácil, simplemente tendrás que mover las judías de soja hasta que comiences a ver un moquillo bastante pegajoso. Aunque hay mucha gente que no le gusta este plato por su aspecto visual, si eres valiente y lo pruebas, seguro que te gustará. A nosotros nos encanta. Después de haberlo movido, añades la salsa de soja y tassi y también el sobrecito de mostaza. Y sigues dando vueltas. Verás que coge una textura mucho más suave. Cuando tenga este aspecto bastante uniforme, lo único que tienes que hacer es añadirlo a tu bol de arroz. También es muy buena idea comerlo con pequeñas hojitas de nori. Lo pones encima del bol y lo coges como si fuese un rollito. Espectacular. Muchísimas gracias.